Es el turno para la pareja de Vietnam conformada por Van Dong Bu, Tito Ha Tran. Gracias. 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 Veíamos a los vietnamitas, a los gimnastas que están participando por esta final de parejas mixtas. Hoy se entregará medalla. Esta es la primera medalla que entrega la gimnasia aeróbica. Tuvieron varios movimientos y ante todo de mayor dificultad. Elementos acrobáticos como este ejercicio de salida. Tuvieron todos los patrones, los siete pasos básicos. Y llaman la atención en los vietnamitas los elementos de enlace con unas coreografías en un ritmo musical muy alto y unas transiciones que no se marcan mucho en el tiempo del ejercicio porque es muy rápida la dinámica que imprimen los dos representantes, la pareja de Vietnam. El alto grado técnico llama la atención en los vietnamitas. Además que utilizaron una música bastante rápida que obviamente tuvieron que combinar con cada uno de sus movimientos. El técnico está atento. Debe superar los 24.50 de los dos equipos anteriores. Se está en juegos, se está jugando una medalla de oro en los Juegos Mundiales en la ciudad de Cali, en Colombia. El público a la expectativa también del puntaje. Vamos a ver si privilegian. Es la misma puntuación para los tres equipos. Ahora toca ver cómo van a repartir los tres lugares. El primero, el segundo y el tercero. De las tres...